Lo bonito de estar sumergido en la naturaleza, miren qué bonito campeones, es una majestuosidad, de verdad que me encanta, miren qué chulo campeones, díganme si a alguno de ustedes no le gusta esto, por aquí está como Dios manda, sí señor, no existe mayor riqueza que estar sumergido, que estar metido en la naturaleza campeones, miren qué chulo, por aquí paseando un poco es de haber terminado de pasear un poco, de haber hecho algunas clases, estamos por aquí disfrutando de esta majestuosidad, muy contento, muy feliz de tener mis horitas libres todos los días para degustar estos lugares, super happy, super excited, time to enjoy these amazing views, thank you God, love you, sí señor, díganme ustedes cómo se sienten, se sienten bien, felices, contentos, yo me siento genial, me siento bien, tenemos salud, que es lo más importante, sí señor, tenemos salud, tenemos energía y motivación. Bueno, ya saben que este video va para mi canalcito este de viaja con DN10X, les digo ahora mismo donde estoy, estamos ahora mismo en una localidad de aquí, de Baracaldo, llamada Retuerto, estamos por aquí simplemente haciendo un poco de senderismo, por aquí por la provincia de Vizcaya, ya saben que no me gusta mucho subir video de monte para este canal, porque este es un canal para viajar por la ciudad y cosas así, ¿verdad? Pero es para que ustedes sepan que también aquí en España, en el País Vasco, existe esta majestuosidad, estas vistas extraordinarias, sí, simplemente disfruten de este ambiente, de esto que está como Dios manda. Vamos a acercar un poco la cámara, miren para allá, sí señor, sí señor, qué majestuosidad, ¿no cree usted? Miren para allá, y nada, vamos a seguir por aquí degustando este lugar, que está bastante épico, bastante acogedor, si usted tiene su familia, traigala por acá, para que también, para que también, eh, alimenta sus pulmones de estos bosques, de este aire fresco que Dios nos está ofreciendo. Así que si usted tiene su familia, no olvides de traerlo aquí, porque creo que es going to help her, o them, para mejorar su vida. Super deep, ¿ok? That's my main recommendation, I want you to bring your family, to enjoy this amazing place here, ¿ok? Si vos sabe vuotra familia, n'oublie pas, la porté y si pasqué, ici, c'est le meilleur lieu, que nos avons pour profiter de la vid. Merci beaucoup, por vuotro tam, madras, monsieur. Si lui ha la tua familia, non dimenticare a portarla aquí, ¿ok? Ya saben que mis videos son en inglés, en francés y en castellano. So, as you know, my videos are in Spanish, English and French, ¿ok? Y eso es mis reyes. Parte de mi hobby es caminar. Parte de mi hobby es ir a una walk cada día, disfrutar esta increíble, hermosa visión, ¿ok? Ya saben. La vida es bonita, campeones, cuando haces lo que amas y amas lo que haces. La vida es hermosa cuando haces lo que te gusta y te gusta lo que te haces. Y estamos llegando acá, perdón, a un túnel que podréis degustar allá. Y vamos a ir todo hacia adentro. A ver si podemos entrar con mucha tranquilidad, con mucho entusiasmo. Eso es. Vamos a poner la luz. Sí, señor, se ve bastante bien. Bastante épico. Sí, señor. Así se ve todo ese puente. De momento no voy a seguir hacia allá, no, señor. Nos volvemos. Vamos atrás. Y eso es. Pasa para la fotito. Esto viene siendo para este video. Nada, hemos salido de acá. Vamos hacia atrás. Mis amores, gracias por vuestro tiempo. Espero que Dios me le siga bendiciendo de que era que estén. No se olviden que la vida es bonita, la vida es bella. La vida es extraordinaria. Sigamos. Bueno, ya saben que estuvimos aquí. Estamos aquí en Vizcaya, en la provincia de Vizcaya. Sí, en una localidad de Vizcaya. Disfrutando de este paisaje. Vamos a ir todo hacia atrás. Apagamos el teléfono porque ahora nos toca correr un poquito. Bendiciones, pórtese bien, coma sano y haga mucho el amor si les deja sus parejas.